viendo secretos sobre su familia, por eso hoy les vengo a contar de una, la película de la marca de la mariposa. Empezamos la película conociendo a Katie, una rubia calienta huevos que está pidiendo un aventón en plena carretera, un camionero se detiene para ayudarla y como Katie es una calienta huevos, pues obvio le calienta los huevos. Señor. Por lo que una vez ya habiendo llegado a su destino, aprovecha que el camionero ya tiene los pantalones abajo para salir corriendo del auto y dejar al pobre hombre con las bolas llenas. Vemos que esta llegó a una mina abandonada, mina que es cuidada por un hombre llamado Jess, que pues es el padre de Katie. Él aparte tiene otra hija, pero Jess fue abandonado por su mujer cuando Katie y su hermana aún eran unas bebés, así que pues no puede reconocer a Katie. Esta le pregunta quién es y qué hace en su casa, pero Katie no le quiere responder nada, solo se limita a hacer lo que mejor sabe hacer. Le calienta los huevos por ahí, le calienta los huevos por allá, le manda indirectas por acá y le dice que conoce también a su exesposa, que por cierto se llama Belle, y que además sabe que tuvo dos hijas, así que Jess ya aburrido ya va a mandarla a la berenjena, pero Katie ahora sí le cuenta la verdad, que es su hija que no pudo ver crecer porque su esposa la abandonó por irse con otro hombre. Ya en la noche hablan un poco más y Jess le pregunta qué pasó con Belle, Katie le responde que pues ella actualmente trabaja dirigiendo un local lleno de señoritas que hacen servicios por dinero. También Katie le cuenta que tiene un pequeño bebé de dos meses y pues el padre fue uno de los clientes del negocio familiar, pero que pues no tiene cómo mantenerlo. Y Jess habiendo escuchado aún la historia de Katie, no la quiere aceptar en su casa, pero en vista de que ella no tiene a dónde más ir, pues cambia de opinión y decide dejarla vivir un tiempo ahí. Y al parecer que Katie le caliente tanto los huevos, pues tuvo efecto, pues ya en la noche Jess no puede dormir al prenderse tras ver la silueta de su hija tras una manta. Aunque no se atreve a hacer nada. A la mañana siguiente ve que Katie no está y tras buscarla la encuentra en la entrada de la mina abandonada. Esta le dice que deberían cavarla, pues debe haber mucha plata adentro, pero Jess le dice que no puede, pues precisamente la cerraron porque la mina no daba ninguna ganancia, así que lo más probable es que no haya nada adentro. Pero ante tanta insistencia de Katie, Jess se emperra al darse cuenta que su hija fue a visitarlo simplemente porque está interesada en el dinero que hay en la mina. Y pues Katie le explica su situación, que su suegro pues es el dueño de la mina y al enterarse de que trabajaba la madre de Katie, pues le prohibió a su hijo estar con ella, por lo que se quedó sola, abandonada, sin dinero y con un enano al que no puede mantener. Jess aún pensándolo, primero decide llevar a su hija al pueblo y asistir a misa, a ver si a su hija se le sale el diablo que tiene adentro. Pero en la misa empiezan a contar la historia de Katie, así que estás emperra y sale corriendo. Jess al no poder alcanzarla, solo espera que llegue a casa, pero pues no llega, no por lo menos hasta el día siguiente que regresa en un auto extraño y como cuando regresas de comer con tu novia, con hambre y con el pelo mojado. Así que Jess queriendo sacar a su hija de su vida de pecadora, le dice que la dejará vivir con él el tiempo que quiera y aparte comenzará a cavar la mina otra vez. Así que Katie se pone re contenta y estaban a punto de darse un chape, pero no pasa nada. Al día siguiente los dos juntos empiezan a cavar la mina a ver si encuentran algo, pero tras un duro día de trabajo, pues no logran conseguir ni Peter. Así pues como Katie está toda cansada, Jess le decide preparar una ducha, comienza a hacerle un masaje y no aguantando la tentación, le termina tocando los melones a Katie. Esta no se pone para nada, de hecho todo lo contrario, pues le dice a Jess que no solo puede ser su hija, sino también su esposa. Y Jess ya estaba a punto de aceptar la oferta, pero no vuelve a pasar nada. Al siguiente día retoman su trabajo en la mina y esta vez sí tuvieron suerte, llegando a encontrar mucha plata, pero su suerte no fue tan buena que digamos, ya que estaban siendo observados por el hermano del dueño de la mina, que pues se llama Ed, y más adelante les complicará la vida. En fin, Jess va con Katie al pueblo para cambiar la plata que encontraron, mientras que deja a Katie en un bar esperando. Pero cuando Jess cambió todo el dinero, ve a Katie bailando muy pegada a otro hombre. Jess trata de no ser un padre tóxico y no dice nada, pero luego cuando los hombres se quieren llevar a Katie a dar un paseo, ahora Jess sí se emperra y se arma una pelea dentro del bar, ocasionando que pues Jess sea juzgado, pero como todo fue un acto en defensa de su hija, el juez solo le dice que pague los daños y que controle a su hija para que no ande calentando los huevos a cada pepino que vea. Ya regresando, Katie sigue de calienta huevos, pero cuando llegan a casa, Jess encuentra a su otra hija llamada Heidi, que traía en brazos al hijo de Katie. Esta los visita, pues le viene a contar a Katie que su exnovio se arrepintió y ahora sí quiere una vida con ella, justo cuando su tío Ed se enteró que Katie y Jess encontraron mucha plata en la mina. Bastante sospechoso. Jess observa a su nieto y ve que tiene una marca de nacimiento parecida a una mariposa en el ombligo. Además que le dice a Katie que pues su exnovio no debe ser un buen partido por haber sido tan cobarde de dejarla. Aún así esta no le hace caso y al día siguiente conocemos a su novio, un ricachón llamado Wash. Y ya en la noche llega el resto de la familia, el padre de Wash y dueño de la mina llamado Blue, el tío Ed y la ex esposa de Jess que ahora era esposa de Blue. Pero no está tan bien de salud que digamos, pues tiene tuberculosis, así que en plena charla se le sube el muerto y termina estirando la pata, no sin antes darle una clavada a Blue por haberla tratado feo. Así que el día siguiente la entierran por ahí cerca y Jess alcanza a ver a alguien que entró a la mina y al ver quién era pues se encuentra a Blue, pues gracias a su hermano Ted ahora sabe que la mina sí tiene bastante plata. Jess aún así no iba a ser nada, pero ve que Blue tiene la misma marca de nacimiento que el bebé de Katie, por lo que deduce que el hijo que tiene Katie no es de Wash, sino de Blue. Así que emperrado le mete un balazo y Blue en sus últimos momentos le confiesa que en realidad él es el padre de Katie. Es por eso que el bebé tiene la misma marca, ya que es algo hereditario. Así pues Jess entiende que en realidad él no tiene ninguna hija, sino que tanto Katie como Jadie pues son dos cuernos de su exesposa Belle. Así que emperrado y decidido a quedarse con Katie va a hablar con su prometido Wash y le miente diciéndole que el hijo de Katie pues no es su hijo, sino que es el hijo de su padre. Así que Wash se emperra también y decide abandonar otra vez a Katie, pero Jess le dice que no le diga nada, solo deja la plantada y ya. Y así pasa, Katie se queda esperando y esperando a ver si Wash llega y pues no llega. Se queda toda despechada, pero Jess trata de consolarla y le dice que no esté triste y que mañana irá a la mina. Serán ricos y pues ya no tendrán problemas. Así pues a la mañana siguiente los dos están yendo juntos a la mina y como Katie está con el corazón roto y encima le encanta calentar huevos, pues empieza a juguetear con Jess y deciden ir a la mina a hacer el delicioso. Pero lo que no sabían es que eran observados por Ed. Así pues Jess y Katie al fin hacen el delicioso, pero al salir de la mina son atrapados por la policía que fue llamada por Ted, acusando a Jess por hacer el delicioso con su hija. Así pues son llevados a corte y condenan a Jess a 10 años de prisión por el crimen de actos contra la moral y la palabra de Diosito. Y pues Jess como es un buen padre y esposo decide decir que él obligó a Katie a hacer el delicioso para que así ella no tenga problemas. Pero Katie no pudiendo aceptar que su padre se podrirá en la cárcel, pues toma la decisión más inteligente, podrirse también ella en la cárcel. Diciendo que pues la relación fue consensuada y que él no lo obligó a nada. Así que el juez condena a Katie a ir a un reformatorio y cuando sea mayor de edad ir 10 años a prisión. Pero como Jess tampoco quiere ver a su hija podrirse en la cárcel le dice al juez que pues Katie en realidad no es su hija sino que es la hija de Blue. El juez ya emperrado de que lo estén paseando le pide a Jess que demuestre esto. Así que le aprovecha que el hermano de Blue está también en la corte y le muestra la marca de nacimiento que tenía que es la misma que tiene el bebé de Katie. Y pues el juez viendo que en realidad no es su hija pues decide liberar a Jess y Katie. ¡Gracias! 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 Ya saliendo de la corte volvemos a ver a Wash que se enteró de toda la verdad y pues decide volver con Katie. Jess le dice a Katie que mejor se quede con él y vivirán de la mina. Pero Katie le dice que lo ama mucho pero que no puede quedarse con él ya que debe velar por la vida de su hijo. Y sabe que con Wash tendrá la estabilidad económica que necesita para poder criarlo. Así pues los dos se despiden y Katie le dice a Jess que siempre será su padre para ella acabando así esta película. Si te gustó el video no olvides darle like comentar suscribirte cualquier cosa que se pueda hacer me estarías apoyando un montón cuídese mucho y adiós.